Fue a través de un contacto en el Banco de Alimentos del padre Stanislao y el padre Andrés, que también nos pasó algunos números, y nos contactamos con el Banco de Alimentos que tienen esta donación de la fábrica McCain, de papas en Valcarce. La verdad que en realidad colaboró un montón de gente porque conseguimos un camión donado para ir a cargar, así que nada, reagradecidos por todo traerlo. Bueno, ¿cuántos kilos recibieron? 23.000. 26.000, un montón. ¿Cómo van a ser distribuidos? Van a ser distribuidos a un montón de instituciones de Olavarría, más que nada a las parroquias San Cayetano, San Francisco, Luján, San Vicente, la Escuela Esquiu. Todas estas instituciones acompañan aproximadamente 350 familias de Olavarría. Entonces lo que hicimos fue hacer un trabajito previo de saber cuántas familias acompaña a cada institución para poder dejarle preparado todas las bolsas y poder organizarlos nosotros con todo el protocolo del distanciamiento social y demás. Sí, la idea, por ahí para agregar, era hacerlo abierto a toda la comunidad. Entonces lo que hicimos fue a la mañana poder organizar en distintos horarios que vengan de instituciones a cargarse camionetas y bolsas para llevar a sus parroquias. Y de 12 a 16 horas vamos a estar solo nosotros y es abierto a la comunidad. Según número de documentos, según terminación de DNI, hoy pueden venir a retirar bolsas de papa cualquier persona que sea número par. Y mañana, al mismo horario, de 12 a 16, puede venir a retirar cualquier persona que sea número impar. ¿Es la primera donación que recibieron? La primera donación en cuanto a la papa. Sí, después tenemos muchas personas que acompañan con alimentos y con otro tipo de donaciones. Pero la papa, de esta forma, sí, la primera vez. Esperemos poder recibir más porque la verdad que la respuesta y la demanda fue grande y sabemos que todavía podemos acompañar a muchas familias. Bueno, ¿cómo puede ser aquella persona que quiera ayudarlos, acercarles donaciones? Se puede acercar a la parroquia, hablar con el padre Stanislado. Siempre el timbre de él está dispuesto, atiende a todas las personas. Tanto que necesiten ayuda, en este caso para venir a buscar papa, en los horarios como dijo Emi. Y también como para poder acercar donaciones que van a ser destinadas a muchas familias.